Por los puestos de trabajo que se pierden, cerró definitivamente Falabella y hay más de 100 personas que lamentablemente se quedan sin trabajo en Mendoza. 118 que aceptaron el retiro voluntario. Obviamente cuando una empresa, por ejemplo, de esta naturaleza sierra, tiene que llegar a un acuerdo con los trabajadores. Y en este caso lo que se ofreció fue un retiro voluntario para que los empleados reciban el 100% de lo que les corresponde como indemnización más cuatro salarios más, más la posibilidad de contar durante seis meses con la obra social que tenían. Por supuesto la mayoría aceptó, básicamente porque no tenían muchas alternativas. La otra alternativa era entrar a un juicio con la empresa, con todo lo que se implica, con la demora que puede llegar a tener. Así que ahora esperarán a que venga otra alternativa en el Mendoza Plaza Shopping. Claro, que se había hablado en algún momento, ¿no? Sí, exactamente. De otra tienda muy grande que aparentemente podía instalarse aunque no hay demasiadas novedades. Se barajan varias, lo que pasa es que el director o quien forma parte del Mendoza Plaza Shopping no quiere decirlo por ahora porque están en este momento en negociaciones. Pero esperan que buena parte de esos empleados que se quedaron sin trabajo puedan quizás con la experiencia volver a entrar a ese lugar. Veremos de qué naturaleza. Escuchamos a Fernando Ligorria, el titular del Centro de Empleados de Comercio, quien ayer manifestó esta situación. Se refiere concretamente al tema de los trabajadores después del cierre de Falabella. Estos trabajadores en su totalidad, le diría, firmaron ofrecimiento de retiro voluntario que les hizo la empresa con algunas condiciones que terminamos solicitando desde el gremio como la extensión de la obra social, aquellos que tenían algún tratamiento específico o las embarazadas, por ejemplo. Y bueno, es el día que hay que esperar a mañana que cierra definitivamente su puerta y que los únicos que están trabajando es gente que tenía que ejercer algún cargo directivo dentro de la empresa.